Muchas culturas y conocimientos ancestrales han pasado a lo largo y ancho de los paisajes de Mesoamérica. Muchas lenguas indígenas han desaparecido a lo largo del tiempo. Y hoy conoceremos a los últimos hablantes de Xioi, dentro de la Sierra Gorda. Después de muchas horas de recorrer sinuosos caminos de la Sierra Gorda, finalmente llegamos a Santa María Acapulco, en un rincón entre San Luis Potosí y Querétaro. Aquí viven los Xioi, un antiguo pueblo del grupo Pame. Partes de la Sierra Gorda en Querétaro y San Luis Potosí llegaron a conocerse como la Pamería. En este místico lugar se habla una de las lenguas más extrañas del mundo y está en peligro de extinción. Es un idioma difícil por sus extraños sonidos. En el mapa lingüístico de nuestro continente, la lengua Xioi o Pame es considerada una de las más difíciles por su carácter tonal y nasal. Es una de las menos estudiadas y en riesgo, en peligro de extinción. Esta lengua que es del árbol lingüístico Otopame sobrevive en el macizo de la Sierra Madre Oriental. Los Xioi son gente amable que conserva muchos e interesantes conocimientos ancestrales. Pero la sorpresa más grata fue encontrar que aquí los niños hablan cotidiana y orgullosamente su más preciada herencia, su extraño y hermoso lenguaje. Escuchemos voces infantiles que nos hablan una antigua y complicada lengua. Algo sencillo de identificar sin traducción será la primera estrofa del himno nacional mexicano. Otra tradición cultural arraigada es la música, de la cual hay minuetos y guapangos únicos. El programa Conexión que la natura fomenta, todo eso representa Milenio Televisión. Dedico con emoción un verso con gentileza, por esa innata destreza los quiero felicitar, pues siempre suelen cuidar a nuestra naturaleza. Así, de este modo, nosotros somos quienes quedamos en deuda con el pueblo Xioi. La conservación del entorno natural siempre va a estar ligada a la conservación de la identidad cultural. Ahí se los dejo de tarea. ¡Nuva aquí, chao de diez!